El trabajo con Juan es muy fácil, porque es un hombre que viene del teatro, de escribir teatro, de dirigir teatro, de actuarlo. Creo que como profesional tiene tanto, tanto, tanto baje detrás, se ha criado desde muy pequeñito en ese ámbito. Y fue, curiosamente, muy sencillo rodar con él, a pesar de que fuera una primera película, y una primera película muy ambiciosa. En los márgenes no deja de ser una película compleja, con un ritmo muy frenético, en el que se está abordando un tema central, pero con varias tramas abiertas al mismo tiempo. Es decir, no me parecía una película sencilla para un primer director. Pero, sin embargo, la tranquilidad y el aplomo con la que enfrentó la película Juan era bastante alucinante. Y entiendo que viene por ahí, por la enorme experiencia que tiene en otros ámbitos, el mismo como actor de cine, y que le daba la tranquilidad como para asumir este material desde ese lugar. Y entonces, desde ese sitio, desde la complicidad que ya teníamos adquirida de muchos años atrás, de amistad, de haber compartido también activismo con la guerra, con el Prestige, y cosa similar en el caso de Couso, yo que sé, en varios momentos coincidimos en la calle, y de alguna manera, bueno, eso ya establece unos ciertos códigos sobre los que crees que vas a poder manejar la historia, y en concreto el personaje de Rafa. Es cierto que ellos también hicieron una labor de documentación muy grande antes de rodar la película, él con Olga, con su co-guionista, y trabajaron mucho con la gente de las asambleas y de las plataformas antidesahucio, que además aparecen en la película, y que nos ofrecieron mucho material y muchos testimonios, digamos, de primera mano, y entre ellos la oportunidad también de entrevistarnos con algunos de los abogados que defienden estas causas. Y entre todos ellos, que fueron varios los que nos brindaron su ayuda, uno, Javier, fue, digamos, el referente más claro, tanto para Juan y para Olga a la hora de escribir el guión, como para mí a la hora de interpretarlo, porque seguramente es el perfil que mejor responde a lo que finalmente acabó siendo la película, una persona que está totalmente volcada en su trabajo, en lo que lo vocacional y lo profesional están... y el activismo, por así decirlo, están totalmente confundidos, y que le pasa una factura grande al terreno privado.